Cuando yo te veo Cuando yo te veo se me aplaca el alma Se detiene el tiempo y me abraza la calma La mirada tierna de tus ojos negros Son como palomas que agitan sus alas Alas que se mueven al baile del viento Son de tu cintura Rico movimiento No sabes lo que me pasa Cada vez que yo te veo Yo me pongo como baraza Se me agita el desenfreno Y sigo esperando aquí por el día En que tú decidas Hacer primavera De todos mis días Para que tu amor sea el agua pura Que limpie el beso Y llene de flores Todo mi universo Ay pero amor No me desprecias Que sin ti muero Ven y cura mi dolor Quita mi desvelo Música 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 Si sigue pasando el tiempo sin que me brindes tu amor Yo voy a perder la calma y moriré de dolor Si sigue pasando el tiempo sin que me brindes tu amor Yo voy a perder la calma y moriré de dolor Si sigue pasando el tiempo así sin que me des tu cariño yo Yo voy a morir de pena yo, yo moriré de dolor Si sigue pasando el tiempo sin que me brindes tu amor Yo voy a perder la calma y moriré de dolor Cuando te veo cerquita mi cuerpo empieza a vibrar Se me para el pensamiento, ay mami me vas a matar, a matar Si sigue pasando el tiempo sin que me brindes tu amor Yo voy a perder la calma y moriré de dolor Tus ojos hermosos, tu boca sensual No sabes lo que provocas con tu cuerpo es cultural No tiene rival Si sigue pasando el tiempo sin que me brindes tu amor Yo voy a perder la calma y moriré de dolor Ay, suave que me estás matando Suave que estás acabando Suave que me estás matando de tanto dolor Oye, pero que estoy haciendo yo Esto es tuyo, Kiki Bógalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya, y ahora te regalo el mambo Yo moriré de dolor Yo moriré de tristeza, mami, mira Y moriré de dolor Sin tu cuerpo lindo yo no puedo más Y moriré de dolor Yo moriré de dolor Y moriré de dolor Y moriré de dolor Cuando te veo pasando Cuando te veo pasando hasta mareo me da Y moriré de dolor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará? Y moriré de dolor Sin tus besos en mi noche yo no sé qué pasará Y moriré de dolor Y moriré de dolor Si sigue pasando el tiempo Sin que me brindes tu amor Yo voy a perder la calma ¿Cuándo te deciden, nena? ¿Cuándo? 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 Gracias.